En el fútbol suelen ocurrir situaciones donde los futbolistas se han ganado nuestra admiración y respeto, no solamente por su destreza y su capacidad en el campo de juego, sino también por esos gestos de humildad que le han hecho ser distintos. Es por eso que te invitamos a ver momentos 100% egoístas en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación para la selección de Portugal, en donde se tiró este pelotazo largo para Cristiano Ronaldo, dejando al bicho cara a cara con el portero, y el atacante en vez de definir por cuenta propia, prefirió asistir a un compañero que vino por un costado completamente solo para empujarla hacia las redes. Hacemos mención de esta ocasión del Paris Saint-Germain, en donde Kylian Mbappé definió picándola por encima del portero, y su compañero Icardi prefirió no empujarla para que la bola continuara hacia el gol, y se acreditara en la cuenta personal del francés. También en otra jugada tuvimos la amabilidad del argentino, asistiendo a Mbappé para que solamente tuviera que empujarla al gol, incrementando su cuota de goles en un doblete. No dejamos atrás en este partido del Real Madrid y Poel-Nicosia, esta aproximación ofensiva para los merengues, en donde Benzema puso el balón para Cristiano Ronaldo, y el bicho aplicó este enganche para dejar desparramada a la defensa y devolverle la pelota al francés, dejándolo de cara a la portería para definir y mandarla a guardar, evidenciándose en el festejo como el gato le hizo este gesto reconociendo la amabilidad del bicho. Pasamos a ver en este compromiso del Paris Saint-Germain y el Barcelona, esta ocasión para los culés, con esta definición de Neymar que fue tapada por el portero, y en el rebote Leonel Messi simplemente la dejó libre para que Luis Suárez pudiera meterla entre las redes, evidenciándose el festejo con mucha euforia por parte del pistolero, lo que pudo ser gracias a la colaboración de la pulga. Por otro lado en este penalti para el Manchester City pudimos ver como Erling Haaland le dio la chance a su compañero Gundogan, ya que el alemán solo necesitaba un gol para llevar su cuenta al Haktik, ante esto el entrenador Pep Guardiola se desesperó estando en contra de la decisión de sus futbolistas, acotando que el noruego debía ser el encargado de patear, sin embargo esto no ocurrió y la posterior ejecución de Gundogan impactó en el poste, dejando con mala cara a Pep y también al noruego. Nos movemos hacia esta posibilidad para el Paris Saint Germain, teniendo esta caída de Neymar dentro del área que fue sancionada con penalti para los suyos, teniéndose posteriormente esta imagen del brasileño tomando la bola para dársela a su compañero Edison Cavani, y que así el uruguayo pudiera realizar el lanzamiento, el cual resultaría con el gol de los suyos y la celebración de los parisinos. Continuamos también con este caso, en donde este arquero había subido al ataque dejando su portería completamente desprotegida, y a partir del mal cobro del saque de esquina se armaría el contraataque para el Chelsea, teniéndose a un Fernando Torres que filtró el pase en profundidad para Hazard, y el duque quedando cara a cara con el arco prefirió cedérsela al medio para que su compañero Ivanovic pudiera definir plácidamente hacia las redes, dándole la diferencia al conjunto blue. Apreciamos en este caso un penalti favorable para el Inter de Milán, fijándonos de cómo Lukaku tuvo este gesto dándole la pelota a su compañero expósito, y que así el número 30 pudiera llevar a cabo el lanzamiento, resultando con este disparo potente cruzado que terminó estremeciendo las redes, dándole la diferencia al conjunto nero-azurro. Observamos asimismo en este compromiso de España y Suecia, esta jugada de la roja, con esta infracción dentro del área que fue sancionado con penalti, y al instante de decidirse el lanzador, pudimos rescatar esta imagen de Sergio Ramos tomando el balón para dárselo a su compañero Álvaro Morata, quien había recibido la falta y de esta manera el atacante convirtió a efectivo el lanzamiento para la diferencia de los suyos. Vamos con esta ocasión dada en este partido de Champions del Paris Saint-Germain contra el Leipzig, echando un vistazo a esta oportunidad donde Kylian Mbappé cayó dentro del área recibiendo la infracción que fue sancionada con penalti para los suyos, fijándonos de cómo el francés hizo este gesto a Lionel Messi, dándole la chance a la pulga para que realizara la ejecución, y el ex Barcelona aprovechó para definir de esta manera, picándola para vencer al portero. Seguimos con el marco del Mundial de Qatar, específicamente en la tanda de penaltis de Países Bajos y Argentina por los cuartos de final, checando el lanzamiento de Lautaro Martínez que terminó en el gol del triunfo para los suyos, y desató la euforia en la celebración, echándose un vistazo a Lionel Messi, quien fue el único que se acercó a celebrarlo con el Dibu Martínez, reconociendo la gran participación del arquero que le sirvió de mucho para llevarse el triunfo. Hablamos sobre lo que pasó en este partido de Bundesliga del Borussia Dortmund contra el Borussia Mönchengladbach, checando esta posibilidad de penalti para el conjunto amarillo y negro, fijándonos de cómo Erling Haaland se acercó a su compañero Sancho para pedirle al británico que le cediera la oportunidad de ejecutar, en eso Haydn aceptó y le dio la pelota al noruego, quien después resolvió con este remate venciendo al portero, sabiendo cómo poner la ventaja para los suyos. Hacemos énfasis también en este penalti para el Liverpool, cuya ejecución de Mohamed Salah fue tapada por el portero, viéndose cómo el egipcio recibió el consuelo de sus compañeros ante esta desgracia. Posteriormente en el siguiente compromiso contra estos rivales, el africano contó con una chance de este calibre, volviéndose a medir con el portero desde los 11 pasos, y esta vez no desaprovechó, ejecutando efectivo para darle la ventaja a los suyos, agradeciendo a sus compañeros por haberle permitido otra oportunidad para redimirse. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de lo que pasó en este partido del Manchester United y Everton, checando cómo Bruno Fernández perdió el balón para dárselo a su compañero Marcus Rashford, quien tenía la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución de penalti a favor de los suyos, y a la hora de la verdad el británico lanzó perfectamente cruzando el disparo para vencer al portero. Algo similar había ocurrido hace un tiempo atrás, en un mismo partido contra el conjunto Toffi, viéndose cómo Fernández también le había dado el balón a Rashford para que pudiera llevar a cabo otra ejecución de penalti, la cual resultaría igual que la anterior, con el disparo cruzado del número 10 venciendo al portero Jordan Pickford, sabiendo poner el marcador favorable para los Diablos Rojos. Procedemos con este partido de Augsburg contra el Borussia Dortmund, checando cómo Erling Haaland ingresó al desarrollo del compromiso en medio de una sustitución, y tendría participación en el marcador por medio de esta ofensiva para los suyos, tirándose el pase en profundidad para su compañero Hazard, quien dejó en el camino al arquero y tuvo este gesto, cediéndole la bola al androide para que solamente tuviera que empujarla hacia las redes. En un principio se había marcado posición adelantada por el juez de línea, pero en la verificación del VAR se indicó que todo estaba correcto, así que el tanto simplemente subió al marcador. Damos lugar a lo que fue este recordado partido de Champions del Manchester United contra el Real Madrid, evidenciándose la épica remontada de los merengues, primero con esta acción, con este pase de Camavinga para Benzema, y el francés la puso al medio asistiendo a Rodrigo, el cual se anticipó al portero y descontó para los suyos. Así como un par de minutos después, apreciamos este centro de Carvajal para que nuevamente el brasileño apareciera metiendo el cabezazo que sellaba su doblete, y mandaba todo a la prórroga. Ya metidos en esta instancia tuvimos esta infracción sobre Benzema, que fue sancionado con penalti, y en este momento, según el mismo Rodrigo, el francés le había buscado para que realizara la ejecución y llevara a cabo su triplete, sin embargo el sudamericano prefirió cederle la posibilidad al gato para que éste pudiera convertir el gol. Así tal cual fue como ocurrió. Nos encontramos con esta situación favorable para el Chelsea, en donde Eden Hazard recibió este balón y la mató con un sensacional control, haciendo estragos dentro del área dejando desparramado al guardameta, prefiriendo resolver con este pase a su compañero Batsuhagi, para que el belga definiera en completa soledad y la mandara a guardar, teniéndose posteriormente esta imagen de Hazard en el banquillo recibiendo el reconocimiento como el MVP, ya que después de esta conferencia de prensa post partido, estaba justo con su compañero William, atreviéndose a tener este gesto pidiendo que le diera el reconocimiento al brasileño en vez de a él mismo. Sin duda alguna, el duque demostró ser una excelente persona. Puesto número 30 tenemos este gol del futbolista Atem Benarfa, en donde en primera instancia se saca un marcador de encima tras tocar la pelota de taco, y luego de aplicar una excelente velocidad, pudo pasar entre la defensa como una flecha, para anotar el gol con su pierna izquierda para celebrarlo por lo alto. Hace algunos años tuvimos este buen gol de Frank Lampard contra el FC Barcelona, recibiendo la pelota en una posición con una probabilidad muy baja de gol, pero este dio una vuelta para impactar inmediatamente la pelota, logrando sobrepasar a Víctor Valdés, que nada pudo hacer para sacarla. Casi tan impresionante como este gol de Marcel Savitscher, en donde el austríaco tomó la pelota de una excelente manera, haciendo que ésta tomara un efecto hacia la derecha, y que se incrustara en el ángulo de la portería rival. ¡Menudo golazo, eh! Miramos como este jugador de la Roma definió de una manera bastante atrevida, haciéndolo de Ravonna desde una posición con poco ángulo de gol, pero que aún así pudo tomar por sorpresa al portero que no pudo hacer nada para sacarla. ¡Vaya que Paul Pogba se lució en ese gol! El francés prendió la bocha desde una larga distancia, haciendo que ésta se clavara en la portería rival, y que éste se fuera a celebrar con un gesto bastante frío. Una de las joyas de Brasil 2014 fue este recordado gol de Robin Van Persie, contra España, donde el delantero voló por los aires para realizar una palomita, y dejar petrificado a Iker Casillas. También tenemos lo que fue una de las joyas de gol de Roberto Carlos, cuando el lateral brasileño prendió la pelota con ese efecto tipo tres dedos, que ya era un sello de su calidad. Repasamos este gol de Cristiano Ronaldo contra Manchester United, donde el portugués se elevó con un gran salto donde alcanzó los 2 metros con 93 centímetros, para meter el frentazo y hacer efectiva la ley de Leeds. No podíamos dejar atrás al jugador Declan Rice, que supo cómo alegrarle el día a este chico, pasando un buen rato con él para también obsequiarle su camiseta, haciendo que el pequeño simplemente no pudiera contener su emoción, y que las lágrimas salieran por sí solas de sus ojos. Gran respeto y admiración a este futbolista. Hablamos de esta situación, donde esta chica se encontró muy emocionada por el hecho de que Stephen Gerrard le diera su autógrafo, llegando al punto de romper en llanto por la emoción tan grande de haber compartido este momento con su ídolo en el fútbol. Y no es para menos, hasta yo también me sentiría así. No podíamos dejar de lado este momento, donde Federico Chiza, vistiendo la camiseta de la Fiorentina, pudo marcar este gol y se fue a celebrarlo hacia el banquillo dándole un abrazo a su hermano menor, dándonos esta bonita imagen que a muchas personas pudo conmover. En este partido entre Benéfica y Manchester United, se pudo apreciar como un joven arquero Miles Villar, en su fan por tomar la pelota ante el centro del tiro libre, se termina metiendo con todo y la esférica a la portería, concediendo un desafortunado gol en contra. Después de eso, se puede observar como Romelu Lukaku fue capaz de darle consuelo al chico, demostrando ser una gran persona. Ahora tenemos como protagonista a Ángel Di María, que luego de marcar este gol vistiendo la camiseta de la selección, se fue a celebrar dando una dedicatoria al cielo de la abuela, un momento lleno de emoción que fue entendido perfectamente por sus compañeros. En esta jugada, se pudo observar como un futbolista en su afán por despejar la pelota, se la termina estrellando en el rostro a un chico recogepelotas que estaba justo detrás. Por tal motivo, el jugador tuvo que irse a disculpar con el muchacho, reconociendo el error que cometió, dándose a entender que solo fue un accidente en que algunos casos suele pasar. Sin duda alguna, una de las despedidas más emotivas en el mundo del fútbol fueron las de Arjen Robben y Frank Ribery, que fueron homenajeados de forma de vida por todo el estadio, agradeciéndose por su servicio dado a la institución bárbara, cosechando muchos títulos que dejaron por lo alto al equipo. Llevamos a cabo esta acción, donde el centro de atención fue Nicolo Varela, debido a que el italiano en su afán por haber perdido la pelota, quiso patearla directamente contra la valla publicitaria, pero más bien se la termina estrellando en el rostro a un chico recogepelotas que se encontraba detrás. Por tal motivo, el italiano tuvo que irse a disculpar con el muchacho, demostrando ser una gran persona que reconoce sus equivocaciones. Fíjate lo sucedido en este partido entre Feyenoord y Excelsior. Repentinamente, las personas de la zona alta de la tribuna comenzaron a arrojar peluches a los niños pacientes del hospital de Rotterdam, que se encontraban presentes viendo el partido en la zona baja de las graderías, los cuales pudieron recibir este bonito gesto por parte de los fanáticos, lo cual además de que fue tendencia en los noticieros deportivos como un momento bastante emotivo que nos suele ocurrir muy constantemente. Resaltamos la final de la Eurocopa del año 2016, en donde Cristiano Ronaldo se lesionaría en un cruce con Dimitri Payer, lo que nos dio esta dolorosa imagen del portugués gritando a raíz del dolor que estaba sintiendo, reconociendo también que gracias a este desafortunado momento no iba a poder continuar el partido, tenía que irse retirado en una camilla, mientras que su hijo Cristiano Junior se unía al dolor de ver a su padre en esas condiciones. Ahora te traemos esta situación bastante emotiva, donde los fanáticos del Benéfica demostraban su absoluto apoyo a Ucrania, debido a la terrible guerra que estaban pasando, y también apoyando a su futbolista Roman Yaremchuk, que al ver este gran gesto de la afición simplemente estaba luchando por contener las lágrimas. ¡Qué bonito es el fútbol, ¿verdad? Ahora seguimos con esta niña que presentaba una discapacidad física, pero gran amor por el equipo del Watford, contando con el privilegio de poder ingresar al campo de juego acompañada de sus ídolos, y además de poder saludar a todos los jugadores rivales, que en este caso eran los del Liverpool. Sin duda alguna un momento emocionante que de seguro no va a olvidar jamás en su vida. Esta escena se hizo viral en redes sociales durante el Mundial de Rusia 2018, porque unos bomberos de Croacia estaban presentes viendo el partido de su selección contra la anfitriona. En medio de la tanda de penaltis, cuando de repente la alarma suena, todos se retiran para poder atender la emergencia, a excepción de uno de ellos, que no le importó el trabajo y se centró más en la pasión de apoyar a su equipo. Otro duro golpe para el mundo del fútbol fue la sensible pérdida del futbolista Emiliano Sala, tras un trágico accidente de avión que acabó con la vida del jugador argentino. Por tal motivo, antes de iniciar el partido entre Nantes y Zayn Etieni, los jugadores del equipo amarillo entraron al campo de juego con el apellido de Sala en su dorsal, además de que se pudo apreciar que toda la tribuna formó un mosaico con el mismo apellido del fallecido jugador, un momento muy emotivo que a cualquiera puede sacarle una lágrima. Fíjate lo que le estaba pasando al portero Emiliano Viviano, del Fatih Karagumruk de Turquía, que en pleno partido simplemente no podía soportar el gran frío que estaba azotando el estadio, mostrándose tembloroso como si estuviera entrando en un estado de hipotermia. Bastante preocupante, ¿no? Ahora apreciamos a este fanático que presentaba una discapacidad, sin embargo estaba presente demostrando su apoyo y admiración al futbolista Christian Eriksen. El danés pudo percatarse de esto y se acercó a él hacia la tribuna para poder darle su autógrafo y hacerle pasar un muy agradable momento. Con esto Eriksen demostró ser una gran persona digna de admiración y respeto. El terremoto ocurrido en Turquía fue una terrible catástrofe que lamentablemente se llevó la vida del jugador Christian Atsu, significando un duro golpe para el mundo del fútbol. Incluso se pudo ver como el futbolista Mohamed Kudus marca este gol de tiro libre y lo celebra mostrando una camiseta que tenía debajo, deseándole un buen descanso en paz al fallecido jugador. También antes de comenzar este partido entre Liverpool y Newcastle, se guardó un momento para hacer homenaje a Atsu, tomando en cuenta también su paso por el equipo de las hurracas, el cual se trataba de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona. Después de una larga trayectoria donde el argentino consiguió consolidarse como uno de los mejores futbolistas del mundo, lamentablemente el vínculo con la institución blaugrana llegaría a su fin debido a la difícil situación financiera que estaba atravesando el club. Messi tuvo que decir adiós en medio de una conferencia de prensa, donde se encontraba hundido en un mar de lágrimas. Y no es para menos, tener que despedirte de la institución que te dio todo, sin duda alguna fue un duro golpe para los amantes de este deporte. Resaltamos también esta ocasión ocurrida en el año 2020, cuando los jugadores y el cuerpo técnico de Liverpool se encontraban celebrando el título de la Premier League por primera vez después de 30 años de sequía. Lo llamativo estuvo en que pudieron festejar cuando se encontraban en un hotel viendo el partido entre Chelsea y Manchester City de Alexander Zeferin, encontrándonos con que todos los jugadores estaban pasando de largo ignorando por completo a la pequeña, a excepción de Jack Grealish, debido a que el británico se detuvo durante unos instantes para poder hablar con ella y hacerle pasar un momento agradable. Procedemos con el caso que se vivió en medio de este partido, fijándonos de cómo un futbolista terminó tumbado sobre el césped y sus compañeros y oponentes se volvieron como locos pidiendo la atención médica, ya que la cosa era bastante seria, pudiéndose observar cómo los futbolistas socorrieron de gran manera al futbolista para que éste pudiera ponerse en buenas condiciones y que no hubiera ningún tipo de catástrofe. De esta forma se tuvo la imagen de estos dos jugadores rivales dándose un abrazo, agradeciendo este tremendo gesto que hicieron el uno por el otro. Damos lugar a este partido de Premier League, checando este caso bastante impresionante, lo que significó la primera victoria del Brentford estando en la máxima categoría del fútbol inglés, viéndose reflejada la emoción de este suceso en las lágrimas de este fanático, y muchos dicen que solo es un deporte. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este clásico entre Real Madrid y Barcelona, teniéndose a Alex Roca, un atleta discapacitado, estando presente para realizar el saque inicial, llevándose los aplausos de todos los futbolistas, así como también el saludo de Sergio Butzquets y Karim Benzema. Seguimos con lo que fue el partido de Roberto Firmino ante su afición del Liverpool, contando con la dicha de poder marcar este gol, que hizo que todo el público se inclinara ante él, reconociendo la trayectoria que atravesó el brasileño vistiendo la camiseta red, sintiéndose bastante emocionado al punto de no poder evitar llorar. Hacemos mención de lo ocurrido en este partido de la Liga de Campeones entre Olympic Marsella y Tottenham, teniendo a Richarlison marcando de cabeza su doblete de goles que le funcionó a su equipo para conseguir la victoria, teniéndose al brasileño festejando con sus amigos y familiares con bastante emoción entre lágrimas. Ahora nos vamos con el partido entre Arabia Saudita y Polonia, por Qatar 2022, fijándonos en el momento donde Robert Lewandowski se aprovechó de un error de la defensa, para poder convertirlo que fue con bastante emoción y alegría junto con sus compañeros, dedicándolo a su famigliano Helmingsong, que luego de haber terminado este partido, se acercó a la tribuna para obsequiarle su camiseta a un pequeño fanático, ganándose el aplauso del público entero, así como también fue capaz de causarle una gran emoción y sentimiento a este chico, viéndose reflejado en las lágrimas que estaba derramando. Observamos lo que fue esta entrevista hacia Cristiano Ronaldo, en la cual le mostraron un video al portugués, donde aparecía su padre dirigiendo algunas palabras, diciendo estar orgulloso de su hijo Ronaldo. El comandante simplemente no pudo contener las lágrimas de la emoción, exclamando que él nunca había visto ese video anteriormente, y por eso le ha golpeado bastante en el corazón. Nos encontramos con lo que fue esta aproximación ofensiva para la selección alemana, tirándose esta pelota dentro del área para Leon Goretzka, y el mediocampista se llevó un fuerte patadón por parte de su contrincante, que tuvo que ver la cartulina roja inmediatamente, pero aún así se tomó la dedicación de poder disculparse por su equivocación, y el alemán lo entendió perfectamente. Apreciamos este caso ocurrido en el fútbol árabe, enfocándonos en este portero que estaba retirándose del campo de juego en medio del partido, debido a que los fanáticos de su equipo lo estaban abucheando, a pesar de que estaba atravesando un difícil momento porque su hermano había fallecido recientemente. Es por ello que el cuerpo técnico intentó calmarlo, pero aún así este hombre mantuvo su postura de salirse del partido, y posteriormente dar punto y final a su carrera futbolística. Hablamos sobre lo que fue el retiro del árbitro Mateo Lajos, de la Liga Española, luego de haber tenido una amplia trayectoria dirigiendo el fútbol de su país, encontrándonos con que en lo que fue su último partido, en donde todos los presentes del estadio comenzaron a aplaudirle, reconociendo al que por mucho es considerado como la leyenda en el cuerpo arbitral. Ante esto, la OZ no pudo contener sus lágrimas sintiéndose bastante emocionado. Hacemos énfasis en esta situación que a más de uno le ha podido poner el pelo de punta, tratándose de la primera copa del mundo por parte de la selección panameña, siendo esta en Rusia 2018, checándose cuando se estaba entonando el himno nacional. Unos periodistas que se encontraban viendo en vivo, simplemente no pudieron contener las lágrimas de la emoción ante este momento histórico para su país. Y luego, a pesar de estar cayendo goleados por el marcador de 6 a 0, pudieron anotar este gol por medio de una pelota parada, celebrándolo con mucha emoción y alegría como si fuera el mayor logro de sus vidas. No dejamos atrás esta oportunidad, en la cual los futbolistas sacan el remate rasante desde fuera del área, que no fue tapado muy bien por parte del arquero, y por lo tanto la esférica se le terminó metiendo a su portería, sintiéndose bastante devastado por su equivocación. Se encontró con el portero rival que se acercó para poder ponerlo de pie y reconfortarlo, así como también los demás futbolistas hicieron lo mismo con él. Tocamos el suceso ocurrido en este encuentro, poniendo el ojo sobre esta acción, donde el portero salió de su área para tapar este disparo, y según el árbitro lo había hecho con la mano, es por eso que le sacó la cartulina roja directa. En la verificación del VAR, pudo determinar que la esférica había golpeado en un costado de su cuerpo, por ello tuvo que anular la expulsión para el arquero, y este se lo agradeció con los pulgares hacia arriba. Pasamos con esta situación ocurrida en la final de la Copa del Mundo de Qatar, entre Francia y Argentina, situándonos específicamente en la tanda de penaltis, apreciando el turno para ejecutar por parte de Gonzalo Montiel, ante la tensión de poder significar el lanzamiento que les puede dar la victoria a los argentinos, el cual fue convertido en gol sin ningún tipo de problema por parte del defensor, haciendo que la emoción y el sentimiento se apoderara totalmente de Lionel Messi y de los demás futbolistas, yéndose a festejar con la pulga tras haber conseguido este sueño tan anhelado durante el año que jamás iban a olvidar en su vida. Pasamos a ver la final de la Europa League entre Sevilla y Roma, que se decidió en la tanda de penaltis, observando el turno para ejecutar por parte de Gonzalo Montiel, que así como en Qatar, pudo darle el gol de la victoria a su equipo para poder coronarse como campeones de la competición, teniéndose por otro lado a Paulo Dybala inmerso en un mar de lágrimas, así como también al entrenador José Mourinho, que nunca antes había perdido una final. Nos movemos hacia este encuentro de la liga francesa entre Paris Saint-Germain y Olympic Lion, tocándose este momento bastante desafortunado, donde Neymar Jr. en el cruce contra un oponente se terminó lesionando de gravedad, quedando bastante adolorido sobre el suelo, al punto de no poder contener las lágrimas. A pesar de que recibió la atención médica inmediata, tuvo que abandonar el partido en una camilla, significando una sensible baja para el conjunto parisino. Continuamos con el partido entre Argentina y Arabia Saudita, por la fase de grupos del Mundial de Qatar, topándonos con lo que estaba siendo la victoria parcial de los argentinos por el marcador de 1 a 0, llegándonos al entretiempo, en el cual se pudo apreciar al entrenador Herbert Reynald, dándole palabras de ánimo a sus futbolistas, recordándoles que se encontraban en medio de una Copa del Mundo, así que tenían que darlo todo por el todo para poder conseguir sus objetivos. Estas palabras al parecer surtieron un efecto bastante impactante, ya que pudieron remontar el marcador, primero con este disparo cruzado de Saleh Al-Sheri, y posteriormente tendríamos esta buena jugada individual de Salem Al-Dawzari, sacando este fenomenal disparo que se clavó justo en la portería del Dibu Martínez, dándoles la victoria a los orientales, significando un fuerte batacazo en la mesa, que fue celebrado con mucha emoción y alegría por parte de todos los futbolistas árabes. No dejamos atrás lo ocurrido en medio de este partido entre Newcastle y Tottenham, checando como un fanático del conjunto de las hurracas había sufrido un paro cardíaco, y es por ello que Sergio Reguilón se acercó para informarle al árbitro lo que estaba ocurriendo, mientras que su compañero Eric Dyer se dirigió hacia donde se encontraba el cuerpo médico para alertar de esta emergencia, y que se le pudiera dar la atención requerida al afectado. Por otro lado tenemos al Kun Agüero, que supo cómo convertirse en una leyenda absoluta del Manchester City, recordando aquel gol épico para ganar la Premier League del año 2012, así como también otras cosas que hicieron que el argentino se ganara el cariño y el respeto de los ciudadanos, por tal motivo su despedida fue algo bastante fuerte, apreciándose como Pep Guardiola no pudo contener las lágrimas en el día donde el Kun Agüero le tocó decir adiós. Hablamos sobre esta escena, donde un futbolista en su afán por irse a marcar a su oponente, se llevó por enfrente al árbitro, dejándolo bastante adolorido sobre el césped, es por ello que tuvo que acercarse para disculparse poniéndolo en pie nuevamente, reconociendo su equivocación ante el colegiado, que pudo entenderlo sin ningún tipo de problemas, sin duda alguna este hombre se ha llevado nuestro respeto como un verdadero caballero. Apreciamos este caso protagonizado por Paulo Dybala, refiriéndose a lo que fue la despedida del argentino de la Juventus, tras haber vestido la camiseta del equipo de Turín durante varios años, finalmente llegó el momento para decir adiós, habiéndose convertido en un ídolo total para la vechía señora, haciéndosele el reconocimiento debido en el estadio, recibiendo el apoyo de sus compañeros y de toda la afición, mientras que este estaba inmerso en un mar de lágrimas, bastante emocionado, ¿eh? Nos encontramos con este momento, en el cual nos percatamos de cómo un futbolista se había quedado lesionado, sin embargo la acción continuó con uno de sus compañeros, consiguiendo anotar el gol producto de un afortunado desvío de un defensor, sin embargo, sin embargo por no haber actuado de forma limpia, luego de hacerse el saque de en medio, tuvieron que permitirse marcar el gol por parte de sus oponentes, dejándole el camino libre para que uno de ellos consiguiera ponerla en el fondo de la portería, reconociendo este gesto de fair play por parte de los otros jugadores, poniendo las cosas justas. Hacemos mención del Rey Pelé, considerado como uno de los mejores de la historia, siendo pieza importante para que Brasil consiguiera sus primeras tres copas del mundo, convirtiéndose en una leyenda absoluta que supo poner al mundo de pie hace bastantes décadas, por lo tanto su despedida de esta vida fue algo que conmocionó al planeta entero, guardándose luto en todo rincón del mundo por la sensible pérdida del O-Rey, viéndose en este partido de la Liga Española, donde los futbolistas del Real Madrid y todo el estadio entero guardaron un minuto de silencio en memoria de uno de los mejores de la historia de este deporte. Continuamos con la situación ocurrida en medio de este partido del Benéfica, percatándonos de cómo habían varias pancartas en la tribuna de fanáticos apoyando al delantero Román Yaremchuk, debido a la fuerte guerra que estaba azotando a Ucrania, viéndose reflejado el apoyo de sus compañeros utilizando una bandita con la bandera de su país, así como también los fanáticos se pusieron a aplaudir, entendiendo perfectamente la difícil circunstancia que estaba atravesando el jugador, quien simplemente no pudo contener las lágrimas, siendo un verdadero tornado de emociones. ¡Qué bonito es el fútbol, ¿no? Damos a este momento bastante fuerte vivido no hace mucho tiempo, tratándose del retiro de Zlatan Ibrahimovic del fútbol profesional, diciéndole adiós al Milan que siempre fue su casa, teniéndose a todo el estadio repleto con los fanáticos jugadores y el cuerpo técnico aplaudiendo al sueco, agradeciendo todo lo bueno que pudo aportar a la institución rossonera, así como también a este gran deporte, la emoción fue tan grande que Zlatan simplemente no pudo contener las lágrimas, habiendo conseguido coronarse como campeón de la liga italiana una vez más con su queridísimo equipo, logrando el objetivo de ponerlo en lo más alto de la nación, sin duda alguna una ocasión que a cualquiera puede poner a llorar, ¿no lo crees? Observamos esta oportunidad, en la cual un fanático había ingresado al campo de juego en medio de este partido amistoso para intentar pasar un rato con Ronaldinho Gaucho, sin embargo un encargado de seguridad lo había detenido, creyéndose que su sueño ya se había echado a perder, hasta que Ronnie tuvo este tremendo gesto de movilidad con este muchacho, acercándose hacia él para poder darle un abrazo, haciéndole sentir una gran emoción y sentimiento que probablemente no se pueda comparar con ninguna otra cosa, quedando demostrada una vez más la gran persona que ha sido el ex Barcelona. Cambiamos de escenario para comentarte acerca del retiro del futbolista John Terry, despidiéndose del Chelsea ante su afición del Stamford Bridge, habiéndose coronado como campeón de la Premier League con los Blues, tomándose la dedicación de poder dirigir algunas palabras a todos, agradeciendo la trayectoria atravesada que les dejó momentos bastante agradables, como su primer título de Champions, reconociéndose al defensor británico como una leyenda para esta institución, sintiendo bastantes emociones que le estaban abrumando, y que simplemente no permitieron que las lágrimas pudieran ser contenidas. Pasamos a ver este caso ocurrido en la liga francesa, específicamente centrándonos en Ángel Di María, disputando lo que fue el último partido para él, vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain, teniendo la dicha de anotar su último gol ante su gente. Encontrándose con que la emoción para el fideo fue tan grande que no pudo contener las lágrimas al momento de festejar junto con sus compañeros, quienes le dieron el apoyo necesario, así como también lo hizo la afición. Luego cuando el argentino tuvo que abandonar el estadio en una sustitución, se pudo retirar entre aplausos por parte de todo el estadio, aunque además se le hizo el homenaje correspondiente contando con la presencia de su familia, quienes también estaban unidos en un solo sentimiento con el campeón del mundo, agradeciendo la experiencia vivida en la institución parisina, así como también todo lo logrado que pudo dejar al equipo en lo más alto de Francia. Fíjate de esta oportunidad donde un jugador cabecea la pelota mandándola hacia afuera, y luego el guardameta cuando se va a buscarla hacia la tribuna, aprovechó para tener un gran gesto de amabilidad jugando con este pequeño niño que se encontraba en silla de ruedas, consiguiendo ganarse los aplausos y el respeto absoluto de todo el estadio. Seguimos con esta chance de tiro libre para el Ajax, que fue ejecutada de gran manera por el futbolista Mohamed Kudus, logrando marcar un sensacional gol, fijándonos ahora en su festejo, donde se alzó la camiseta para mostrar una que tenía debajo con el mensaje descanse en paz Atsu, dedicado al Christian Atsu, quien lamentablemente había fallecido en el fuerte terremoto que azotó Turquía durante ese tiempo. Ponemos en acción a Kylian Mbappé, quien por accidente había golpeado en el rostro a una chica que trabajaba como camarógrafa, provocándole una gran hemorragia nasal. Apenado por su equivocación, Mbappé tendría este gesto con ella regalándole una camiseta suya antes del comienzo del partido, apreciándose como la chica ya se había recuperado del golpe, encontrándose bastante alegre con el futbolista del PSG. Tampoco dejamos atrás lo ocurrido en este partido entre Arsenal y Brentford, contando con este gol para el equipo de las abejas que fue marcado por el delantero Ivan Tuny, dedicando su festejo para su compañero Sergi Canos, quien lamentablemente había sufrido el fallecimiento de su madre. El delantero sacó una camiseta con un mensaje que decía Estamos contigo Sergi, dándonos una imagen bastante emotiva. El Mundial de Qatar nos trajo muchísimas sorpresas, una de ellas fue la victoria de la selección de Corea del Sur sobre Portugal en fase de grupos, consiguiendo que de esta forma los asiáticos se clasificaran hacia los octavos de final, provocándole mucha emoción a Heuming Song, que simplemente no pudo evitar contener el llanto de alegría tras haber conseguido de forma heroica su objetivo. Sin duda alguna, una de las mejores imágenes que nos pudo dar esta competición. Nos movemos hacia el encuentro de pretemporada entre Manchester United y Borussia Dortmund, centrándonos en esta jugada donde se arroja el pelotazo largo hacia Marcus Rashford, y Thomas Müller, en su afán por anticipar, se termina lesionando. Dado a esto, el británico pudo entender perfectamente la situación, así que se detuvo para que su contrincante pudiera retirarse del campo de juego. Mencionamos este caso en donde Lionel Messi le entregó el gafete de capitán al antiguo capitán del Inter de Miami, de André Jedli, a pesar de que el estadounidense se estaba negando, y al momento de tener que levantar el trofeo de la League Cup, la pulga tuvo este gran gesto de poder llamarlo para que ambos pudieran alzar la copa. Sin duda alguna, un tremendo momento emotivo que a más de uno le provocó más admiración hacia el argentino. En este encuentro de la liga francesa, pudimos apreciar a un Neymar Junior que sería víctima de una terrible lesión, observándose como tuvo una fuerte torcedura de tobillo que le dejó de inmediato tirado sobre el césped, arrojando llantos de dolor ante esta desafortunada situación, necesitando retirarse en camilla totalmente devastado. Pasamos a ver esta escena bastante desgarradora situada en la despedida de Paulo Dybala de la Juventus, apreciándose como el argentino estaba hundido en un mar de lágrimas, siendo una tormenta de emociones al culminar la etapa de su carrera, recibiendo el reconocimiento y apoyo de toda la fanaticada y de sus compañeros. Además, contamos con este momento donde Leonel Messi se encontraba en el banquillo, acompañado de sus compañeros Sergio Butquets y Josef Martínez, viéndose como un camarógrafo estaba intentando tomarle una fotografía al argentino, y como Martínez se percató de esto, pudo ayudarle bajando el asiento que estaba tapando a la pulga, cosa que le agradó a Leo. Volveríamos a comentarte sobre Cristiano Ronaldo, motivado a esta escena que se hizo viral en redes sociales, donde una pequeña fanática que presentaba la discapacidad de la vista, pasó unos instantes con el bicho haciéndole una conmovedora confesión, diciéndole que lo amaba a pesar de no poder verlo, palabras que fueron muy bien recibidas por el comandante, que además le dio su autógrafo en un balón, y también se pudo tomar fotografías con ella, simplemente hermoso ¿no lo crees? Ponemos a nuestro alcance al futbolista Jack Grealish, quien tuvo un encuentro con este pequeño fanático que presentaba cierta discapacidad, en donde veríamos como el chico le hizo una petición a su ídolo de hacer este festejo como si fuera un gusano, la próxima vez que marcara un gol, Jack lo aceptaría como una promesa, y lo cumpliría durante la Copa del Mundo, en la goleada de su selección contra Irán, marcando uno de los tantos, replicando el mismo gesto que le había prometido a su fanático. Cambiamos de escenario para hablarte sobre la final de la Eurocopa del año 2016, que fue disputada entre Portugal y Francia, teniendo un desafortunado evento ocurrido cuando recién había iniciado el partido, viéndose como Cristiano Ronaldo quedó tendido sobre el césped luego de un cruce contra Dimitri Payet, sufriendo una lesión en una de sus rodillas que le dejó incapacitado para continuar el resto del encuentro. Totalmente devastado en un mar de lágrimas, el comandante tuvo que abandonar el campo de juego en camilla, ante la mirada de miles de fanáticos y de su hijo Cristiano Jr. Hacemos énfasis en esta escena terrorífica ocurrida en el partido entre Wallwick y Ajax, en donde el delantero Brian Bruby chocó contra el guardameta Etini Baezin, dejándolo tendido sobre el césped totalmente inerte, luego de la fuerte colisión con su cabeza, causando que los demás jugadores se desesperaran pidiendo la atención médica, llegando a ser tan fuerte la situación al punto de que el arquero tuvo que ser retirado en camilla siendo tapado con unas sábanas, lo que dejó a muchos totalmente asustados y a otros incluso llorando. En el año 2010 pudimos contar con la gran victoria del Inter de Miami sobre el Bayern Múnich por la UEFA Champions League, consiguiendo hasta la fecha el último título de este calibre para el conjunto nero-azurro, sin embargo pudo dejarnos esta imagen totalmente desgarradora ocurrida entre José Mourinho y Marcos Materazzi, justo cuando el entrenador se estaba retirando en su coche para la posterior firma con el Real Madrid, por un instante se detuvo para poder despedirse del central italiano, siendo incapaz de contener las lágrimas al decir adiós después de haber conseguido el campeonato europeo, simplemente no apto para sensibles. Hacemos énfasis en este caso bastante preocupante, en el cual uno de los guardametas estaba disputando el partido luego del fallecimiento de su hermano, y como si esto no fuera suficiente a nivel emocional, repentinamente recibiría insultos por parte de la fanaticada del propio equipo, llegando al punto de desesperarse en medio de la depresión por lo que estaba atravesando, queriendo simplemente abandonar el campo de juego y no saber más nada de nadie, esto causó que sus compañeros del cuerpo técnico tuvieran que calmarle para que pudieran continuar disputando el encuentro, sin embargo esto fue inútil porque el arquero al final terminaría yéndose del lugar. Resaltamos lo ocurrido en este partido entre Dinamo de Kiev y Dnipro, en esta disputa por la pelota se puede apreciar como el jugador Oleg Gusev, tuvo un choque involuntario contra el guardameta rival, quedando tendido sobre el césped, quedando totalmente noqueado, causando la desesperación de los demás jugadores quienes se fueron a poder ayudarlo, pero en especial se pudo destacar la aparición de Java Cancava del Nipro, socorriendo a su oponente metiéndole los dedos en la boca para que no se atragantara la lengua, evitando cualquier riesgo de asfixia, luego de unos instantes se pudo ver como Gusev recuperó la conciencia y pudo ponerse de pie, siendo retirado en una camilla mientras era aplaudido por todo el estadio. Ahora nos fijamos de Cristiano Ronaldo, que se ganó la admiración por medio de las redes sociales, gracias a este video suyo donde estaba enseñándole a un pequeño aficionado a cómo hacer su celebración del SIIIIII, demostrando ser un gran ser humano. Hablamos un poco de Lionel Messi, en su partido debut con el Inter de Miami, tuvo este gran gesto con unos pequeños fanáticos que quisieron tomarse una foto con él, y que además se pusieron a celebrar después de haber compartido este momento con el argentino. Esta escena nos volvió a demostrar la gran humanidad de este futbolista, siendo capaz de alegrarle el día a cualquier fanático. Esta jugadora sí que supo cómo llevarse el respeto de todo el mundo, teniendo un gran gesto con esta fanática al tomarse una foto con ella, además de que fue capaz de regalarle sus botines, dejando a la pequeña totalmente emocionada sin poder decir ninguna palabra. Ponemos en escena a Cristiano Ronaldo, que en medio de este partido tuvo un gran gesto con varios fanáticos, que ingresaron al campo de juego para solamente saludarlo. El bicho pudo entenderlos perfectamente, así que les facilitó el privilegio de poder pasar un pequeño rato con ellos, lo cual pudo provocarles una inmensa emoción. ¡Gracias!